El viceprimer ministro y ministro de finanzas de Rusia, Alexei Kudrin, renunció a su cargo este lunes a solicitud del presidente del país, Dmitry Medvedev. Medvedev exigió la renuncia del funcionario tras haber declarado en Estados Unidos que no comparte la política económica ni militar del Kremlin. Kudrin también se oponía al proyecto de Vladimir Putin de nombrar primer ministro a Medvedev cuando gane las elecciones presidenciales del año 2012.